Víctor Rentería, director del ISTESAC, dio a conocer las actividades que se realizarán durante los próximos meses en torno a la celebración del 30 aniversario de la fundación del Instituto. Recalcó que buscan que todos estos eventos se puedan desarrollar sin una inversión considerable por parte del ISTESAC. Sí, claro que sí. Nosotros queremos celebrar lo que es el Instituto, sus primeros 30 años de existencia, desde 1986, es por lo cual nosotros estamos organizando ya desde este mes de febrero. Empezamos hace unos días con una convocatoria para que todos los derechohabientes, estuvo abierto a todos los derechohabientes, participaran en la realización del logo, del eslogan para lo que es el 30 aniversario. Ya tuvimos la premiación en los días pasados y como usted lo comenta, este mismo mes, además de todos los eventos que tenemos para todos nuestros pensionados en las diferentes casas de jubilado de Fresnillo, Zacatecas y Jerez. Bueno, empezamos también este mes con el evento de transparencia, un evento que traemos a reconocidos, bueno, son todos los titulares de lo que es el INAI a nivel federal, estarán también presentes algunas personalidades como diputados federales que se encargan también de la transparencia. Y ese sería el mes de febrero, tendremos también lo que es el informe de actividades también de la dirección general, tendremos lo que es la rodada ciclista también el mes de febrero, en el mes de marzo contaremos ya con la cuarta edición de lo que es el Cascanazo, que ha tenido bastante éxito acá también en nuestras instalaciones del Hotel Paraíso Cascán. Y así durante todo el año, bueno, pues tendremos también lo que es la yipeada, la carrera extrema en el municipio de Fresnillo, tendremos el triatlón en el municipio de Jerez, y todos estos eventos los estamos haciendo pues para hacerle un homenaje a los 30 primeros años del instituto. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.